En primer lugar quiero agradecerle al señor Presidente de la República de Chile, al Presidente Sebastián Piñeira, su atención, su hospitalidad, las muestras de afecto que tanto él como su distinguida esposa, Ceci, sus colaboradores, han dispensado a la delegación y a la comitiva que me acompaña en esta primera gira internacional que hago en mi carácter de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos. Y que es precisamente en esta primera gira internacional donde he querido significar una de mis prioridades en materia de política exterior que tendrá el gobierno que habré de encabezar a partir del primero de diciembre, que será la de estrechar aún más la relación de México con Centro y Sudamérica. Y hoy, en ocasión de esta visita a Chile, quiero reafirmar los lazos de amistad, de afecto, de cariño, de cariño genuino que hay entre el pueblo de México y el pueblo de Chile. Yo quiero reiterarle al Presidente Piñeira mi compromiso para trabajar de manera cercana e institucional con el gobierno que le encabeza y que también podamos tomar ejemplo de las experiencias exitosas que Chile ha tenido en sus objetivos por llevar mayor bienestar hacia su pueblo. Destaca entre estas acciones la que tiene que ver con la política social, la que ha permitido emprender programas precisamente para combatir la pobreza y que permite que hoy sea Chile, entre los países de la región, uno de los que menor tasa de pobreza tenga entre su población. Siendo este un tema prioritario para mi gobierno, el de combate a la pobreza, le he pedido nos pueda compartir de esta experiencia que pueda enriquecer la política pública que en su momento emprenda mi gobierno para combatir de raíz y de fondo las condiciones de pobreza que lamentablemente todavía enfrenta nuestro país. Yo solamente le reitero mi agradecimiento a las muestras de afecto, yo espero verle muy pronto en su visita a México, espero pueda acompañarnos en la toma de protesta que habré de rendir el primero de diciembre y que también coincide con la visita que espero pueda hacer usted a México, la presencia que Chile tendrá como invitado de honor a la Feria Internacional del Libro a realizarse en Guadalajara también en los primeros días de diciembre. Tendrán invariablemente en México su casa y espero corresponder a estas muestras de afecto que ha tenido para con su servidor.